Aunque tú me has dejado En tus sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Oye, estas son lágrimas negras que lloro por ti, amor Sufro la inmensa pena de tu extravido Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Oye, manos más arriba, mi gente que nos amo Se basa un cubano, escucha Bueno, a sexo directo ¿Cómo estoy hoy? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Aunque me cueste llorar, aunque me cueste sufrir Aunque me cueste la vida con ustedes, yo me quiero vivir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Una palma y las manos, ¿dónde están? Venga, Valencia Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Dicen que lo negro es triste, yo digo que no es verdad Porque mis ojos son negros y son tu felicidad Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Vamos a acabar el son Pues no hay improvisaciones Y de cantar con este coro a mí me duelen ya los pulmones Oye, se acabó Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Se acabó Gracias Otra, 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 otra No podemos Hoy sí no podemos Gracias, gracias por venir a todos Gracias, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias